Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Quiero dirigirme a ti para decirte que vayas con toda confianza este 5 de junio a emitir tu voto. Es muy importante tu participación. Necesitamos ganarle el abstencionismo, necesitamos que vayas y votes, pero sobre todo que votes con un voto razonado, con un voto con responsabilidad. En esa manera participas en la democracia de Veracruz y principalmente a ti joven, a ti joven, entre los 20 y 30 años es el que te pido que acudas a la urna. Es donde más nos hace falta tu voto. Tú eres el futuro de Veracruz. Ves y vota por la democracia veracruzana.